La primera consulta que tiene que ver con su libro, el porqué del nombre de su libro, cómo se llama su libro y cuánto tiempo le llevó a escribirlo. Gracias a usted, Marcelo. Bueno, Candelaria ayer, hoy y siempre. Es que Candelaria no es solamente la época jesuítica, ni los albores de la patria. Tampoco el paso del verano. Candelaria estuvo vigente siempre. Fíjese que en la época jesuítica, acá, con el nombre Nuestra Señora de la Candelaria, que es el nombre vigente y que tiene un porqué de ese nombre, justamente por Nuestra Señora de la Candelaria. Pero, si vamos a ahondar en el tema, ¿por qué ayer, hoy y siempre? Y digo eso porque siempre Candelaria tiene vigencia. La historia de Candelaria es demasiado rica, es demasiado completa y es demasiado compleja. Escribir sobre Candelaria cuesta mucho, mucho tiempo, mucho esfuerzo, que es lo que me llevó a mí. Y fíjese, Marcelo, que cuando yo transitaba los primeros años de la escuela primaria, hoy se dice profesorado, me decían el paso de Belgrano y el descanso de Belgrano debajo del Sarandí. Belgrano ni estuvo de paso ni descansó. El Sarandí es, de alguna manera, un símbolo, valioso por cierto, pero lo cierto es que Belgrano estuvo y bastante tiempo en el predio que hoy es de la colonia penal. Hay testimonios de que ahí acampó Belgrano. ¿Cuándo? Después de la expulsión de los jesuitas. Los guaraníes quedaron solos, abandonados, enfermos. Y Belgrano, ese hombre, no solamente es grande por sus batallas, por su quehacer, que todos conocemos, sino su alma, su corazón. Belgrano observó todo eso y hay testimonios que acampó en ese lugar. Se han encontrado espuelas, se han encontrado frenos y se han encontrado cosas que tienen que ver con el campamento de Belgrano. El cruce, seguramente, casi seguro, lo hizo en el, donde está, la zona del remanso. Y fue la única batalla que gana Belgrano. Pero cuando se va, lleva en su corazón la imagen de los guaraníes abandonados. Se hace amigo de los jefes guaraníes para poder traer a sus tropas maltrechas. Pero en un campamento del otro lado del río, él escribe lo que va a ser el primer ensayo constitucional. Y usted me preguntaba, ¿por qué siempre? Porque Candelaria siempre te tiene vigencia. Fíjese un hecho. Acá ocurre el primer, se consagra el primer sacerdote, hijo de gente de Candelaria. Ese hombre, el padre Héctor Amado, hoy vive en Olín, a 30 kilómetros de Cuba. Y todos lo conocen como el padre Charito, porque acá se lo conoce como Charito. Y ese hombre conoció duros trabajos. Y sin embargo, tuvo el llamado de los religiosos, digamos, para ser sacerdote. Cuando él se consagra en Candelaria, hubo un mundo de gente. Estuvo el que fue sacerdote Lugo, el que lo consagra. Pero, digamos, sigamos en por qué siempre. Hay hechos que nos pone a Candelaria como un ejemplo, digamos. Por ejemplo, las alfombras florales, que usted las conoce. Y que duran, no sé, 24 horas, 12 horas, poco tiempo. Tuvo una resonancia internacional. Tal es así que este año, desde España, convocaron a este lugar para hacer todo un relevamiento de lo que acá se hacía. ¿Cuáles son las bases principales que tiene su libro? Mire, las bases. Usted se refiere a los elementos a los que recurrí. Y muchísimos. Y de mucho tiempo. Yo me acuerdo que, cursando el posgrado de Historia, ya en la universidad, uno de nuestros profesores nos dijeron, a mi hermana y a mí, ustedes las de Simón, tienen que investigar sobre Candelaria. Alegremente dijimos que sí. Sí, parecía fácil. ¿En qué nos metimos? Cuando uno empieza a buscar, resulta que no es la falta, sino que hay demasiados elementos. Y no hay necesidad de mentir ni de inventar, Marcelo. No hay necesidad. Porque hay tantos hechos importantes. Y entonces, es como que te lleva toda una vida investigando. Y más cosas. ¿Quieren que le diga algo más? Yo me sentía muy, cuando termino de escribir, me sentía como que faltaba mucho, que faltaban cosas. Y una de mis hijas me decía, pero mamá es lindo. Pero las hijas, todo encuentran lindo. Y seguí, seguimos, seguí buscando y cada vez encontraba más cosas. ¿Cuánto tiempo lleva? Lleva demasiado tiempo. Y no se acaba. Porque seguramente otros van a tener que seguir buscando y escribiendo. Mejor que yo. Porque nada es para siempre, pero hay Marcelo. Y la vida sigue. Los acontecimientos son todos los días, cada vez más rápidos. Con la tecnología ni hablemos, que yo la manejo bastante mal. Pero bueno. Bueno, señora Lidia, ¿cuál sería el legado entonces que deja este libro para toda la comunidad? Me gustaría que lo lean y que vean todos los elementos que hay ahí. Hay hechos que han ocurrido y que no se han repetido. Por ejemplo, voy a nombrar uno. El llamado Festival del Encuentro. Fue un festival que duró tres días, tres noches, que tuvo mucha repercusión. Que no se repitió. ¿En qué año se realizó? ¿Eh? ¿En qué año se realizó? ¿Recuerda? No, no, no me acuerdo. Pero hace bastante tiempo. Otra cosa son los carnavales. Los carnavales, todo el mundo se pelea porque la comparsa uno, la comparsa dos, porque la reina, porque los vestuarios. Pero es algo que convoca a la gente y es gratuito. Entonces, hay cosas así. Otro es, por ejemplo, ¿por qué se celebra acá siempre el 20 de junio en Candelaria? Eso es gracias a Anastasio Cabrera Chilingo, quien pidió que se hicieran Candelaria por la relovancia que históricamente tiene Candelaria. Y se hacen todos los años acá. Y convoca a muchísima gente. Y vienen todas las autoridades. Y se baila. Y hay caballos. Y este... Hay muchos, muchos hechos importantes ese día que se recuerda, se recuerda el paso de Belderán. Señora Nidia, bueno, para ir redondeando la charla, agradeciendo infinitamente, que nos haya recibido aquí. ¿Por qué es tan importante para la población entender sobre la historia, estudiar la historia? Dígase adultos o... y los jóvenes, ni hablar, ¿no? Es importante porque hay que conocer el pasado. Hay un hecho que quiero destacar. Se habla mucho de Roque González, la avenida, el nombre. Y Roque González, con todo lo que significó, todo lo que sufrió, todo lo que hizo. Pero en Candelaria estuvo muy poco tiempo. El que quedó acá fue Pedro Romero. Y acá en Candelaria no hay ni una piedra que yo lleve el nombre de Pedro Romero. Y es una deuda que a mi juicio tiene Candelaria. Porque, este... ¿Por qué no se lo nombra? Pero fue el que se tuvo que... Se tuvo que entender con todo. Además, otra cosa, Marcelo. Yo quiero destacar que la etapa de la refundación es muy, pero muy importante. Por todo lo que ponía esa gente que conformaron el primer Consejo Deliberante de Candelaria. Todo gratis. Nadie cobraba un peso. Era un honor hacer ser vocal de obras públicas, de higiene, de... Bueno, no me acuerdo todos los roles. Pero cada uno lo asumía con gran responsabilidad. Y es un ejemplo. Acá tienen que conocer también que en Candelaria, o por Candelaria, han pasado autoridades importantes. Y que, por ejemplo, el famoso bautismo presidencial. Solo, este... Padrino, que era el nombre del intendente. Acá hubo un padrino presidencial que estuvo presente. El bautismo lo recibió Aquino. Una persona al nombre de Aquino. Y la madrina fue la señora de la Gier. La mamá de Guido, que se murió hace poco. Guido que aportó un montón de cosas porque largas charlas tenía. Y él se apuraba mucho para que se publique. No pudo, él no pudo estar presente en la publicación porque se lo fue. Bueno, Nidia, su libro, ¿está a la venta? ¿Se lo puede conseguir fácilmente? Imagino que hay muchas personas que lo han pedido, ¿no? Así es, muchas personas. Mire, llamémoslo primera edición, Marcelo. Salieron, creo que cuarenta y pico de libros. Obligatorio, uno a cada escuela. Hay personas que se llevaron ese día. Mucha gente quiere. Lo que todavía no tengo claro es cómo hacer para tener más volúmenes. Y seguramente que ahí hay que pagar. Y en ese caso, creo que se podrá recuperar haciendo nada más que la... Recuperar los gastos, nada más. Pero eso tengo que esperar porque yo he firmado varias cosas para la publicación. No es cuestión de sacar de acá para allá, no es tan así. Hay un compromiso muy grande. Bueno, Nidia, muchísimas gracias. Muy amable. Es un gusto. Y estaríamos horas conversando con usted. En nombre de todo el equipo del Lago Play, nuestro medio, gracias por atendernos. Marcelo, gracias a ustedes por estar en la revista. Todo lo contrario. Es un gusto poder contar algunas cosas que uno las sabe. Algunas las he vivido y otras leyendo, buscando, investigando, que no es fácil. Gracias. Gracias. Gracias.